¡Ay, mamá, escóndete! ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡Mira, me cagué! Va a ser tu primera experiencia montándote una guagua Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy muy contenta de verlos en este nuevo video Porque, bueno, como pudieron ver en mis videos Estuve casi, sí, una semana en Viñales Y mañana me regreso a Ciudad de México Mañana tengo mi vuelo Así que llegué hace rato a La Habana Y estoy muy contenta porque me encuentro ahorita en la casa de Yoli Vine aquí al campo de La Habana, en la zona del campo Y voy a pasar todo el día con Yoli Y vamos a conocer un poquito más acerca de la vida de una familia cubana En el campo de La Habana ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya estoy aquí en la cocina de Yoli Porque, a ver, ¿qué hora es? Es la una y media ¿Por lo general a qué hora almuerzo? A las doce, dos y media Bueno, ya se nos hizo tarde Entonces vamos a preparar algo, un almuerzo típico, tradicional cubano ¡Huevito frito! ¡Huevito frito! ¡Huevito frito! ¡Huevito frito y una ensalada! Lo hice aquí, pero nunca la había probado y me gustó bastante ¡Huevito frito y una ensalada! ¡Huevito frito y una ensalada! ¡Huevito frito y una ensalada! Aquí crece la fruta de manera increíble Vean todas las frutas que tienen aquí en el jardín Aquí No para comer así solito Guayaba aquí Guayaba Justo le preguntaba a Yoli qué hacen cuando tienen tantas frutas para una familia aquí Y me decía que es muy común compartir con los vecinos, ¿verdad? Y vean estos mangos que, según yo, no soy profesional ni experta, pero están a punto de madurar ¡Qué rico! Yoli y yo acabamos de dormir un ratito porque estábamos súper cansadas Y está haciendo un calor, ¿verdad? Treméndose Y eso que todavía no es época de calor, ¿no? Aquí están preparando, como lo dicen aquí, la comida Hay que saber que en Cuba las cenas se les dicen la comida Casi no usan cena, ¿verdad? El verbo Así que, bueno, ya están preparando la comida y huele riquísimo Están preparando sofrito con gris Gris, que son los frijoles, ¿verdad? Sí Con arroz Con arroz Mmm, qué rico huele Bueno, yo soy youtuber aquí en Cuba Y en mi canal de YouTube me pregunto mucho también por la receta del con gris Porque el con gris es una comida típica aquí en Cuba Un arroz bien cubano Entonces quería compartirlos a ustedes por aquí por el canal de Josephine El con gris es más bien arroz blanco que se cocina con los frijoles En este caso casi siempre el negro, ¿no? Fertamame Frijoles negros, entonces se pone una olla de presión con las especias Las especias que se le quieren echar Ajo, cebolla, culantro, ají Y pues se cocina y ya Ese es el con gris Y huele delicioso Gracias por la receta Volveré a intentar hacerlo ahí en México a ver cómo me sale Vale Aquí están haciendo dulce de leche Y es algo que nunca había visto Y bueno, la verdad no lo he probado en Cuba Y me estaban explicando que tampoco es tan común Porque pues no hay mucha leche en Cuba Y esta leche así Iba a pasar un carro por ella para traerla a algún lugar donde la necesitaban Pero este carro no pasó Entonces una vecina les regaló leche, ¿verdad? Así fue Bueno, ahora vamos a salir a dar un paseo Ahora que son las 7 casi y que ya se bajó el sol, se bajó el calor Porque la verdad hacía muchísimo calor aquí Vamos a dar una vuelta Me dijo Yoli que hay una presa cerca Así que vamos a ver qué tal Pero sí, les quería comentar que la verdad estoy impresionada con tantas frutas que tienen aquí Hasta unas verduras también Siento que, bueno, cuando lo piensas, la vida en el campo en Cuba es más fácil que vivir en la ciudad como en La Habana Donde pues a veces no encuentras lo que necesitas Y también este aspecto lo he visto mucho en Viñales Donde pues por ejemplo la gente tiene vaca y pues puede sacar leche y hacer mantequilla La gente tiene unas gallinas aquí para los huevos Y son cosas que cuando vives en la ciudad obviamente pues es mucho más difícil de tener Yoli se cambió a ropa de ejercicio Y estamos buscando la entrada a la presa Tienes mucho sin ir, ¿no? Creo Yo no voy Llegamos a la presa Vean este paisaje súper lindo Tranquilo, muy verde Deberías de venir más seguido por aquí Está súper lindo No puede ser, soy un desastre Me tengo que enfocar Bueno, no sé si se puede escuchar el ruido ahí por la cámara Pero aquí hay búfalos Y me decía Yoli que pues no nos podemos acercar tanto Porque aparte ahorita no puedo correr por mi pie Que me machuqué ahí en la playa el otro día Yoli Vean, ese es el que viene buscando aquella Mira, vamos alejando Qué miedo Le digo que... Vaya, porque él viene por este que está llamando Entramos a la presa Oye, ya vámonos porque me está dando miedo esto, eh Es que en realidad... Es que en realidad no se puede ver si hay reja o no Si el búfalo puede pasar por aquí Y yo lo vi corriendo ahí Al parecer este búfalo de que está corriendo hacia nosotras Está buscando al otro que está gritando ¿Cómo? Vimos que hay reja pero bueno, también hay popos aquí de búfalo Entonces... Seguramente pueden pasar Mira por ahí No, no se está viendo No se está viendo No se está viendo No le encanta Paligro ¿Quieres contenido viral para las redes, verdad? No, yo nunca había tenido ese paligro No, yo nunca había tenido ese paligro Me parece muy curioso que entramos por el jardín del vecino para ir a la presa Y no dijo nada Aquí están acostumbrados Vamos a comer El arroz se ve súper rico Carne Estos... ¿Cómo se dice esto? Como... Chicharrita Mariquita Mariquita Chicharrita de plátano Chicharrita de plátano Todo se ve deline Y la yuca Que también no se acostumbra para nada comer ni en Francia ni en México Provecho Bueno, ya terminamos de cenar y la verdad estuvo súper rica la comida Justo les estaba diciendo que durante este viaje a Cuba yo comí cosas mucho más ricas que la última vez que vine con mis hermanas Porque pues la vez que vine con mis hermanas como comentábamos en el video de Yoli Los extranjeros cuando vienen aquí a Cuba por lo general comen siempre en casa Bueno, en paladares, en restaurantes ¡Ama y la gata comiéndose la yuca! Sí, hay restaurantes súper ricos también Pero esta semana que estuve en finales estuve cenando, comiendo mucho en las casas de las personas con quien me hospedaba Entonces la comida estaba súper fresca Ahorita que acabamos de cenar, la verdad, esta cena la mamá de Yoli cocina delicioso Y entonces sí siento que he comido mucho más rico y mejor fresco en general Y de postre me estoy comiendo una guayaba del árbol ¡Qué rico! Y vean ahorita, horas después, cómo se ve la leche Horas y horas después Horas y horas A ver si mañana lo puedo probar Ya salimos de casa A ver, explíqueme un poquito Yoli el proceso para llegar a la discoteca Porque hoy vamos a salir de fiesta Hoy es sábado Vamos a ver qué tal la fiesta Vamos a un pueblo que se llama Guanabo Bueno, pues el pueblo se llama Guanabo Y es un pueblo playero Y nada, hay que cogerle una guagua Que el viaje dura como 45 minutos Así que va a ser tu primera experiencia montada junto a una guagua Con cubanos de verdad Porque vamos con un grupo de amigos Entonces... Vamos a ver qué tal Ya llegó la guagua El pasaje cuesta 2 pesos Yo nunca había visto moneda cubana Son para 2 pesos Ya estamos en la guagua La verdad siento que el chofer maneja un poco... Ya nos quedamos allá Ay, entonces ahora hay que brindar Paradas 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 Aquí esperando a los amigos Para irnos de fiesta Buena broma, eh? Buena broma, eh? No, 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 este bien A ver aquel, a ver el otro Ya estamos en la segunda guagua Para ir a la discoteca Y aquí nos vamos a tardar unos 40 minutos, verdad? Más o menos Entonces les decía que la discoteca queda Más o menos a 40 minutos de camino Entonces realmente tienes que tener mucha motivación para salir aquí De hecho en este bus Hay mucha gente arreglada Que se ve que van tan bien a la discoteca Que se ve que van tan bien a la discoteca No sé exactamente cuánto nos tardemos Pero ya estamos caminando desde hace unos 10 minutos La verdad es que este pueblo Es súper, o sea no hay nada de turistas Es muy así cubano Y estoy pues contenta de estar haciendo, estar viviendo este tipo de experiencias Para conocer un poquito más De Cuba Gracias Yoli por todas estas aventuras Súper tradicionales Típicas cubanas Súper cubano de los jóvenes Porque los jóvenes son los que hacen este tipo de actividades Sí Ya llegamos a la disco Que se ve bastante llena Me dijo Yoli que vamos a subir aquí ¿Qué tal? ¿Tú ya has venido aquí? Estoy en el baño Le puse el seguro Y vean con la música Se está moviendo este Se está abriendo Qué loco Bueno Y vean el concepto del baño Aquí no hay puerta Entras Y bueno Y la puerta aparte se abre aquí Entonces, bueno, es un poco inseguro todo esto Pero no hay mucha intimidad Vamos a explicar Gracias Después de horas de cocción así quedó El dulce de leche De verdad está súper rico Me encanta Creo que sí se parece bastante al dulce de leche que tomamos también en Francia Está delicioso Ella también quisiera dulce de leche ¿Verdad? Bueno, hoy es mi último día aquí Y ahorita me voy al aeropuerto Allá del final ya no grabé porque nos regresamos bastante tarde Tipo 4 de la mañana Y estaba súper cansada Pero la pasamos súper bien ahí en la discoteca Me encantó tener esta experiencia de una discoteca súper, súper cubana Lo que más me gusta de las discotecas cubanas Es que de verdad todo el mundo baila Todo el mundo No hay ni una persona parada así sin hacer nada Y siento que siempre hay un súper ambiente en las discotecas cubanas Bueno, aunque ayer nos tocó una pequeña pelea Pero no duró mucho Aparte de esto Me encantó Y también lo que le decía a Yoli Es que para mí Cuando veo a los cubanos bailar siento que bailan súper sensual Y siempre con muchos gestos en la cara Porque los analicé bastante Así que, bueno, la pasamos súper bien También bailan mucho como en línea Cada quien haciendo la misma correografía Está aquí mi taxi afuera Y Yoli me va a acompañar al aeropuerto Ya llegó mi taxi Y me voy de regreso al aeropuerto A México Y ya estamos llegando al aeropuerto No me quiero ir Y aparte el día está algo deprimido Está lloviendo Para aumentar la tristeza Exacto Prometo que regresaré pronto Bueno, ya estoy en el aeropuerto Lista para irme Mi vuelo sale en una hora y media Entonces yo creo que voy a ir por un café Hay truenos aquí Espero que mi vuelo sí vaya a poder salir Igual que la primera vez que viajé aquí Que vine aquí La verdad es que Cuba Creo que Te preguntas muchas cosas del país Pero te vas con aún más preguntas Aprendí muchísimo otra vez en este viaje Creo que nunca dejas de aprender Cuando viajas a Cuba Me voy con sentimientos muy diferentes Sentimientos encontrados Entre felicidad De haber vivido todos estos momentos Pero también Un poco triste la verdad Cuba la verdad es una gran lección De vida Como les había dicho durante mi primer video No puedo hacer este video Cuba es un país que de verdad te cambia La manera de ver las cosas Te hace valorar muchísimo lo que tienes Y bueno si hay cubanos por aquí Que están viendo este video No saben cuánto los admiro Los cubanos son de las personas Más alegres que he conocido Más agradables Súper lindos Siempre están aquí para ayudarte Lo que necesites Aunque sea algo que ellos necesitan Si tú lo necesitas Te lo prestan Te lo regalan Tienen un corazón enorme Y también Pues al mismo tiempo Son de las personas que Pasan por una situación tan complicada Así que Bueno Los admiro muchísimo Y me ha cambiado la vida Demasiado Conocer Cuba Y bueno Espero Allá No puedo Estoy aquí en el aeropuerto Llorando como loca La gente se pregunta Qué Qué está haciendo allá Pero bueno Espero regresar pronto Voy a seguir después Porque ahorita ya No puedo Bueno me pedí Aquí en una cafetería Del aeropuerto Un hot dog Lo que les dicen Hot dog Me dio risa Porque es solo pan Con una salchicha No tiene salsa ni nada Está un poco seco Pero bueno Y un americano Se soltó aquí Una tormenta Y ya no están abordando los aviones A ver cómo sigue esta situación Tal vez me tenga que quedar Bueno ya estoy de regreso aquí Hacia México Sí se logró llegar A pesar de la pequeña tormenta Que hubo saliendo Y bueno Tuvo un poquito de retraso Pero nada grave Entonces ahora sí Voy a terminar este video Espero que les haya gustado Si tienen más preguntas No olviden hacerlas En los comentarios Yo voy a estar feliz De responder a todas sus preguntas Y bueno Ya les dije muchas cosas Creo en este video Pero espero que hayan disfrutado Todos estos videos Que hice en Cuba En mi canal Y de verdad De verdad De verdad Espero que Vaya a poder Volver a Cuba pronto Y también ya les había dicho eso Pero si tienen la oportunidad Algún día De ir a visitar Cuba De verdad Se los recomiendo muchísimo Y sobre todo Convivir con los cubanos Porque son lo máximo Y bueno Hasta pronto En un próximo video Bye bye